Fumátenos ¡Vamos! ¡Eccoli! ¡Vamos! ¡Lancio un fumáteno! ¡Mio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venidí! ¡Vamos! ¡Vamos! Fumátil hay de arriba ¡Aapperse! ¡Vamos! ¡Cuál es la puerta! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fa male! ¡Oh, sí! ¡Sono tornando! ¡Inarrivo! ¡Fatto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Umogeno! ¡Lanta impugnaia! ¡Cecchino! ¡Occhio su bersaglio! ¡Fantastico! ¡Fantastico! ¡In ativa! ¡Fantastico! 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 ¡Gracias! ¡Cecchino! ¡Se torna en campo! ¡In arriba! ¡Merda! ¡Merda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Torna en campo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!